Vamos a dar una mano al hambriento, al que sufre, al que tiene sed Cuando a un hermano ayudamos, a Jesús el Señor ayudamos también Vengan benditos de mi Padre, vengan al lugar que preparé Porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber Vamos a dar una mano al hambriento, al que sufre, al que tiene sed Cuando a un hermano ayudamos, a Jesús el Señor ayudamos también Vengan benditos de mi Padre, vengan al lugar que preparé Si estuve cansado, en tu casa me alojé Cuando tuve frío, tu abrigo encontré Vamos a dar una mano al hambriento, al que sufre, al que tiene sed Cuando a un hermano ayudamos, a Jesús el Señor ayudamos también Vengan benditos de mi Padre, vengan al lugar que preparé Si estaba enfermo, si estaba enfermo, me ayudaste a sanar Porque descubriste lo hermoso que es amar Vamos a dar una mano al hambriento, al que sufre, al que tiene sed Cuando a un hermano ayudamos, a Jesús el Señor ayudamos también Sepan que también hay condiciones En este lugar que preparé Tienen que alejarse, tienen que alejarse, y no podrán entrar Los que no aprendieron, a amar sin reclamar Vamos a dar una mano al hambriento, al que sufre, al que tiene sed Cuando a un hermano ayudamos, a Jesús el Señor ayudamos también